buenos días a todos vamos a dar comienzo a nuestro webinar primero de todo dar las gracias a todas las personas que os habéis apuntado al webinar que son bastantes muchísimas gracias también por vuestra asistencia el webinar del día de hoy y de este mes ya sabéis que damos un webinar cada cada mes lo vamos a dedicar a presentar unas soluciones y unas plataformas que hoy en día están pues en la vanguardia de todas las aplicaciones industriales y se trata de plataformas y soluciones basadas en los microprocesadores con core a rm tenemos diversas soluciones ahora mismo disponibles en el mercado entonces bueno queremos dar un espectro lo más detallado posible no sólo centrándonos en productos pero dando también alguna orientación a dándose alguna orientación a nivel de aplicación entonces bueno sin más más o menos la agenda que vamos a seguir durante este webinar será una introducción una pequeña introducción donde haremos una comparativa de las plataformas basadas en microcontroladores a rm versus las plataformas basadas en por ese x86 en qué aplicaciones se recomienda utilizar una plataforma o se requiere utilizar otra ventajas y desventajas de usar a rm versus x86 y luego daremos paso a un overview de productos y soluciones disponibles en estos momentos basados en distintos fabricantes de estos microcontroladores rm entonces digamos que los integradores de las placas o los diseñadores de estos módulos que vamos a ir viendo son dos fabricantes en nuestro caso que son vía en vez de di wave systems vale y ambos tienen plataformas basadas en distintos microcontroladores microcontroladores rm entonces vamos a ver soluciones con micros con microprocesadores de cualcom de media tech los propietarios de vía en vez de que serían los wonder media vamos a ver mucha plataforma también sobre nxp esto debido a que bueno pues en xp es uno de los grandes fabricantes de microcontroladores de microprocesadores basados en rm y además vamos a presentar como novedades lo que se dirían en módulos basados también en lo que llamamos high performance computing y fp gas en este caso son están basados en productos de ceilings y de intel y lo presentamos como novedad porque no hay muchos fabricantes que hagan este tipo de plataformas digamos de alto procesado de computación al entonces bueno esperamos que lo disfrutéis el webinar nos lo va a dar nuestro compañero ingeniero de aplicaciones en anatronic carlos gonzález deciros a todos los asistentes también que tenéis abajo a la derecha una pestañita de chat vale en la que os escribiré ahora para daros la bienvenida y donde nos podéis dejar todas vuestras preguntas y trataremos de resolverlas ahora al final del webinar así que sin más carlos pues cuando quieras muchas gracias muy buenos días a todas muchas gracias por su asistencia como acaba de comentar vamos a ir viendo a dar un pequeño repaso primeramente sobre la diferencia digamos de la arquitectura rm frente a x86 y porque nos vamos a quedar con esta arquitectura para basar nuestras soluciones de nuestras aplicaciones bueno vamos a ir viendo en los distintos fabricantes distintos formatos módulos o distintas configuraciones en las que podemos encontrar sus dispositivos sus productos basados en estos núcleos rm como comentaba ahora también al final de todo un poco en la suerte de la parte de iwis veremos un poco esa parte novedosa que sería la de integración de fpga con unidad de procesamiento como con rn de acuerdo entonces vamos a comenzar la primera parte digamos la parte más sencilla de por qué o en qué nos vamos a diferenciar a la hora de utilizar a rm x86 vale en este caso de rm está basado en un conjunto reducido de inclusiones serían en un tipo de instrucciones risk en el que vamos a tener unas instrucciones más sencillas más simples si las comparamos con la arquitectura sys que es la que se basa en la arquitectura x86 esto que nos va a permitir tener instrucciones más sencillas y necesitar o requerir un menor consumo para poder recordificar esas instrucciones por su contra el conjunto complejo de instrucciones nos va a permitir tener una mayor capacidad de procesamiento pero conlleva un mayor consumo entonces aquí en el término consumo es el que va digamos un poco a diferenciar uno va a decantar por uno u otra arquitectura entonces como vemos aquí en función del tipo de aplicación que vayamos a desarrollar de la complejidad de cuánta carga computacional necesitar cuánta potencia bruta bien necesitar y el consumo que nos vamos a poder permitir pues tendremos que tirar hacia una arquitectura o hacia otra como comentaba al ser un arquitecto está basado en arquitectura risk vamos a tener ya de por sí un menor consumo pero eso no solamente la única digamos ventaja que podríamos obtener sino que los tipos de soluciones basados en rm normalmente van a venir integrados tanto en lo que puede ser una som en un sistema módulo o una sbc ya una placa completa ya vamos a venir o de forma general ya va a venir con la memoria va a venir con todo el almacenamiento todo ya incorporado integrados dentro del propio digamos en el propio módulo de rm que vamos a utilizar esto nos va a permitir tener todo disponible ya a un mayor a un coste más reducido si lo comparamos con el de x86 en el cual vamos a tener que ir adquiriendo por separado de forma genérica vale de formas por separado todos aquellos juegos memoria ram memoria flash almacenamiento etcétera etcétera como vemos aquí también sistemas más seguros ante ciberataques hackeos virus etcétera al final a estar basados en rm vamos a estar utilizando mayoritariamente tanto linux como android por ejemplo a diferencia de windows que utilizaría x que se basa sobre x86 todos sabemos que sobre windows que en windows la cantidad de virus ataques etcétera es infinitamente mayor que la que podemos encontrar entre a linux o android significa que vamos a estar 100% seguros no pero ya vamos a reducir en gran medida las posibilidades de ataque o de virus que o de infecciones que podamos sufrir como comentaba normalmente suele haber integrado a la memoria flash la ram el disco duro bueno la memoria del almacenamiento etcétera esto nos permite tenerlos integrados dentro de la propia placa que al tener al estar soldado pues vamos a tener una mejor resistencia frente a vibraciones por ejemplo al no tener partes móviles que como sabemos al final si por ejemplo vamos a integrarlo en una aplicación de automoción en un autobús por ejemplo esa vibración esos golpes etcétera pueden hacer que nuestros conectores falle y que por ejemplo no falle la memoria ram de nuestro de nuestro equipo o el disco duro etcétera entonces vamos a tenerlo todo integrado dentro del mismo módulo todo soldado dentro del mismo módulo lo que nos va a permitir es esa mejor resistencia frente a vibraciones golpes etcétera además de también tener unos mayores rangos de temperatura de poder soportar mayores rangos de temperaturas frente a componentes digamos por separados con sus conectores etcétera etcétera por cosas por contra vamos a ver ahora las desventajas que tenemos frente a x86 como hemos dicho son vamos a utilizar un conjunto de instrucciones más reducido unas instrucciones más sencillas lo que nos va a alimentar en potencia aunque esto hasta hace poco era digamos la mayor digamos diferencia frente al x86 pero hoy día grandes fabricantes de telefonía móvil luego ordenadores como como ya podemos imaginarnos están basando sus procesadores en la arquitectura rm y cada vez están consiguiendo procesadores mucho más potentes a un nivel muy similar o ya incluso superando algunos procesadores bastante potentes de intel en cuanto a x86 pero todo ello con un menor consumo pero en este caso lo normal es que vamos a estar no vamos a encontrar con una limitación en potencia de igual forma como comentaba y como teníamos la memoria ram la flash el disco duro etcétera suele venir incorporado dentro del propio módulo dentro de la propia placa vamos a estar un poco limitados en ese sentido porque no vamos a poder cómo hacer con un procesador de x86 de comprar la ram que necesite la conecto en el puerto etcétera y eso eso digamos nos permita una mayor personalización a la hora de pues si necesito más disco duro más memoria ram poder cambiarla vamos a encontrar un poco limitados en bueno limitados en cuanto al sistema operativo porque no vamos a tener windows que al final pese a que podamos tener linux distintas distribuciones podamos configurar compilar nuestro propio sistema operativo etcétera sabemos que hay ciertas aplicaciones estándar que es únicamente están en windows y que no están portadas no se han nos ha hecho digamos la portabilidad hacia sistemas operativos basados en rm entonces tenemos que tener en cuenta esa limitación a la hora de utilizar depende del tipo de aplicación que vamos a utilizar para saber si el rm puede ser no útil al no tener windows como comentaba vamos a tener otra serie de sistemas operativos el cual nos va a requerir de un conocimiento previo de una de un aprendizaje previo que no es tan sencillo como si fuese con windows porque en este caso vamos a necesitar unos conocimientos un poco más avanzados de linux para poder compilar programas compilar nuestro propio sistema operativo y todo ello basado exactamente en el hardware digamos en los componentes de agua que vamos a tener en nuestro modo entonces esto nos va a requerir de un mayor conocimiento de en cuanto a la hora de compilación etcétera para poder adaptar nuestro software nuestro sistema operativo a nuestra placa o nuestro modo lo cual como digo si lo comparamos con windows pues tenemos ese pequeño plus de complejidad entre los distintos soluciones basados en rm que vamos a poder encontrar entre los dos fabricantes de los que vamos a hablar hoy aquí tenemos un poco a grandes rasgos qué tipo de procesadores no vamos a poder encontrar vale procesadores del propio fabricante día un proceso propietario de ellos vía cortex a 9 de procesadores de mediatek o de cual con por ejemplo y mayoritariamente vamos a tener procesados sistemas soms o sbs basados en procesadores de nxp ya como comentó antes el compañero bryan una familia ampliamente utilizada durante muchos años sobre todo la imx 6 y ya desde unos pocos años la imx 8 pues con sus distintas variantes vale de la imx 8 general digamos básica con gráfico avanzado para alto rendimiento etcétera haya después versiones como la imx 8 m que es la digamos la familia más extensa actualmente para aplicaciones multimedia o la hay 8x lite o digamos distintas versiones distintas familias o sus familias dentro de esa imx 8 que se van a poder adaptar exactamente al tipo de aplicación que vayamos a desarrollar y después por último aquí estarían estos dos fabricantes tanto ceilings como intel en el que estamos vamos a poder encontrar unos sistemas mpsog unos multi sistemas de unidades multiprocesamiento en las que vamos a integrar tanto núcleos a rm como la parte digamos de fpga de puertas lógicas programables y tenerlo todo integrado dentro del mismo componente que aquí veremos al final algunas soluciones esto nos va digamos ampliar las posibilidades para todas aquellas aplicaciones en las que vamos a requerir una gran cantidad de procesamiento vamos a tener que gestionar por ejemplo imagen ultra h 4k ultra alta definición aplicaciones de medicina defensa etcétera pues vamos a poder ir un poquito más allá y tener soluciones también basados en aire entre las dos grandes digamos formatos así que vamos a poder encontrar todo este tipo de soluciones vamos a tenerlos son los sistemas módulos y los sbs los single board computer el primero de ellos no son van a ser unos módulos en el cual vamos a integrar el procesador la ram normalmente la memoria nc la flash y además también por ejemplo la unidad de procesamiento gráfico todo ello en un pequeño módulo que vamos a poder incorporar a otra tarjeta una carrier board que es la que va aportando toda la funcionalidad externa de interfaz entrada salida conectores etcétera etcétera pero lo que vendría a ser el núcleo la base del equipo sería este sistema en módulos en el que vamos a tener procesamiento ram gráficos almacenamiento y después vamos a necesitar la carrier board para poder aportar toda la conectividad externa que yo necesite esto que nos va a permitir una mayor customización una mayor personalización de nuestro sistema porque exactamente voy a incorporar a la carrier board pues todos aquellos conectores interfaces de entrada salida etcétera que yo necesite exactamente para mi placa lo que nos va a permitir es ahorrar en costes al no necesitar una carrier board que ya venga con todos los conectores habidos y por haber en ella y que yo a lo mejor voy a utilizar un 30 por ciento de todos los que tienen sino que directamente me va a permitir personalizar esa placa a mis necesidades que yo tenga pero esto tiene por contra que un digamos va a tener un tiempo al mercado un poco más lento porque como decimos si queremos personalizar eso va a llevar unos costes de diseño una fabricación testeo etcétera etcétera por contra tendríamos lo que sería el single board computer los sbc en las que vamos a integrar todo todo lo que sirve procesador gráficos ram todas las conexiones de interfase de entrada salida etcétera todo dentro de la misma placa esto lo que nos va a permitir es de no requerir de un diseño electrónico no vamos a tener que entre las características que vamos a necesitar o vamos a tener que comprobar no voy a tener que diseñar yo electrónicamente mi placa sino que directamente ir a las capacidades técnicas de pues qué procesador tiene cuánta frecuencia tiene cuánta memoria ram tiene y qué tipo de conectores y en función de eso pues elegir una u otra normalmente vamos a poder encontrar sbs en los que el módulo el procesador esté soldado en ella y esté todos los componentes integrados pero incluso vamos a poder encontrar sbs en las que directamente el fabricante va a utilizar una de sus propias son e integrarlas y soldarlas directamente en esta en esta placa de forma que ya podamos tener el son integrado en una en una tarjeta con todo lo necesario y eso venderse como un producto ya acabado y sin necesidad de customización ni de diseño electrónico esto como decimos que no va a permitir un tiempo al mercado mucho más rápido que el anterior pero no vamos a tener esa posibilidad de customización de que por ejemplo en el futuro pues ahora necesitemos añadir otro puerto específico de entrada salida si ya no lo tenemos incorporado en la placa pues ya no vamos a tener no podemos no vamos a poder añadir en el futuro sino que tendríamos que irnos a otra placa distinta o ya planteando con otras son con su cargador personalizada entonces en función del tipo de módulo de formato que vayamos a elegir si finalmente nos vamos a quedar con rm vamos a tener que tener una serie de cuestiones de cuestiones a tener en cuenta a la hora de poder empezar a desarrollar sobre ello como decía a diferencia de windows vamos a requerir una mayor digamos el mayor conocimiento previo un mayor estudio de cómo trabajar con ellos porque de forma normal forma genérica nosotros vamos a estar trabajando sobre máquinas x86 con windows por ejemplo pero vamos a tener que compilar aplicaciones o sistemas operativos que están basados en otra arquitectura completamente distinta como es rm entonces en este caso vamos a necesitar lo que llamamos la compilación cruzada el cross compilet que nos va a permitir crear esos ejecutables de rm pero en máquinas x86 entonces todo esto lo que con toda esta información con todo esto lo que vamos a hacer es adaptar nuestro sistema operativo nuestra aplicación etcétera todo el internet de nuestro sistema operativo específicamente al módulo al sistema rm que el procesador rm o la placa sbc que yo vaya a utilizar en concreto y así poder cargar ya los drivers necesarios para todos los activos de códex de vídeo por ejemplo con el de audio para conectores de cualquier tipo de interfaz entre la salida y tener un sistema operativo personalizado para mí para mi placa para el sistema de módulo o lo que nosotros necesitemos como digo va a requerir una un mayor estudio previo pero estos fabricantes al final como vamos a ver van a desarrollar productos basados en rm ya nos van a aportar los manuales los las hojas de documentación etcétera etcétera para nosotros poder guiarnos y poder llevar a cabo todo este tipo de compilación del sistema operativo de aplicaciones etcétera de forma que podamos desarrollar lo más rápido y fácilmente posible sobre sus sobre sus propias plataformas entonces ya una vez visto porque no vamos a podemos quedar sobre con rm frente a x86 y qué tipo de formato mayoritariamente vamos a poder encontrarnos en el mercado o por lo menos con estando con de fabricantes vamos a empezar a hablar de ellos y de los distintos tipos de soluciones que nos hacen cada uno el primero de ellos sería en vía en vez de una empresa con 71 y es la el desarrollo y fabricación de sistemas un módulo sbs para aplicaciones destinadas pues la inteligencia artificial iot todo para todo tipo de sectores como transporte industrias ciudades inteligentes procesamiento de datos etcétera etcétera como digo hoy no vamos a centrar en lo que serían las aplicaciones basadas en rm son sbs pero también tiene otra gama de productos para distintos tipos de aplicaciones relacionados con el iot y por ejemplo de automoción transporte etcétera etcétera lo que nos va a permitir este fabricante es que por ellos hacen uso en algunos de sus modelos de procesadores fabricados por europe esto nos va a permitir tener un digamos no depender de otros fabricantes para poder adquirir todos esos procesadores y fabricar su propio equipo lo que nos va a permitir tener unos plazos de entrega más reducidos si los comparamos con la utilización de procesadores de otros fabricantes y vamos a poder diseñar nuestras propias carreras para nuestros sistemas un módulo en el caso de que queramos dar un paso más allá y personalizar por completo nuestra placa para nuestras aplicaciones podemos hacer uso de placas estándares pero también tenemos la posibilidad de diseñar ese tipo de placas de carrera para nuestra aplicación vamos a ir viendo algunas soluciones de todo el catálogo un poco para que vayamos viendo distintos formatos y basado en distintos procesadores en primer lugar tenemos aquí el usm 8 q 60 que es un sistema módulo son en formato q 7 como en pantalla basados en el procesador de nxp el imx 6 vale en este caso el 64 plus o el dual lite que vamos a tener un procesador de 4 cores de 4 o 2 núcleos a un gigahercio incorporado en la som una memoria que puede ir desde los 2 gigas en 2 gigabytes así como una memoria flash incorporada de 4 gigas que además va a tener la comunidad de procesamiento gráfico para todas aquellas aplicaciones que vamos a necesitar un poco de aceleración hardware para aplicaciones de hasta 1080p y vamos a tener puesto todo un soporte para toda aquella fase de entrada a salidas más comunes que podemos necesitar en nuestras aplicaciones usb cam y 12 spi etcétera etcétera vale en este caso para esta persona en particular vamos a ver aquí cuál sería por ejemplo la carrier board que viene por defecto como digo por defecto porque se pueden personalizar para esta para esta zona en este caso esta carrera no va a permitir aportar todas esas conectividades que ya soporta la son doble puerto ethernet hdmi y varios puertos usb 2.0 etcétera así como también por ejemplo un mini puerto mini pc express que nos va a permitir añadir pues un módulo wifi con bluetooth con procesamiento global o incluso si queremos conectividad celular 4g para aquellas aplicaciones por ejemplo de automatización industrial o o o aquellas aplicaciones que se nos pueden ocurrir en que este tipo de son con la carrera por pues puede adaptarse a las necesidades básicas que voy a necesitar como digo podemos tener la zona por separado y tener una una carrera por personalizada para ello hoy en el futuro pues poder dar el salto otra carrera por depende un poco de si en el futuro pues voy a necesitar o no una actualización la siguiente que vemos aquí en pantallas la qsm 860 mm que también en formato q7 pero en este caso pues está pensado un poco para aquellas aplicaciones de gestión de flota de entendimiento digamos de información en vehículos para autobuses ferrobarril ese tipo de aplicación que podemos encontrar en transporte en este caso va a estar basado en procesadores de fregante en xp pero ya estaríamos hablando del y mx 8 m tanto en este caso el mini pero tanto de 4 como de dual core en este caso a 1.6 gigahercios y además viene también con el procesador pues un cortex m4 también incorporado dentro del procesador una memoria de 2 gigas de dr4 y un almacenamiento de 16 gigas además también hay aceleración por hardware que soporta pues hasta 1080 60 frames por segundo y pues ya como vemos en la parte de la tela de la derecha pues todas aquellas interfaces entrada salida más estándares o más genéricas que vamos a necesitar en nuestra aplicación de igual forma vamos a tener su placa de su carril board preparado para ello pero en este caso por ejemplo ya tendríamos el gps incorporado así como también el módulo de wifi y bluetooth también incorporado en la propia placa lo que ya nos permitiría por ejemplo utilizar el puerto mini pc express para aportar además la conectividad mini de celular 4g 3g o lo que podamos necesitar utilizar en nuestra aplicación por ejemplo de transporte para ticketing o para entretenimiento ver informamos trae información etcétera etcétera como vemos aquí una carrera por también bastante completa con todo tipo de conectividad para por ejemplo pantallas sensores de paneles táctiles etcétera digamos lo que podamos necesitar en nuestra aplicación la siguiente que vamos a ver en este caso sería la som 6 por 80 que en este caso es una som de ultra bajo consumo para aplicaciones hombre máquina digamos para una rápida salida al mercado en este caso va a estar basado en un procesador propietario de día a un gigahercio y en este caso es un dual core un corte extra 9 con 2 gigas de memoria ram así como 8 gigas de almacenamiento de mms memoria flash y además aceleración hardware que también hasta 1080 y todo tipo de interfaz entrada y salida va a estar basado el sistema operativo en linux y esto lo que nos va a permitir es pues tener una solución ya de ultra bajo consumo con todo lo necesario para aplicaciones de ticketing de vending por ejemplo para autobuses o sistemas de transporte y como podemos ver la carrier board asociada a estas son 6 por 80 que como vemos tenemos todo tipo de interfaz de conectores de entrada y salida ya incorporado como vamos a la tabla a la derecha tenemos todo lo necesario para poder desarrollar nuestra aplicación vale de paneles para de un display con su panel táctil hdmi y tener todo lo necesario para poder conectar todos aquellos sensores conectores etcétera que podamos necesitar en nuestras aplicaciones vale desde sensores y botones conectores mínimos utilizando el puerto mini pc express audio vídeo etcétera como hemos dicho solución también personalizable podemos reducir todos los conectores que podamos o no necesitar y quedarnos exactamente con aquellos que nosotros como vemos aquí en pantalla por una solución de lo más completa para esas aplicaciones hombre máquina en las que vamos a necesitar un bajo consumo porque por ejemplo a lo mejor podemos estar utilizando baterías y tenemos que tener en cuenta el consumo que de nuestra aplicación entonces aquí tenemos una solución bastante interesante para esas aplicaciones que no necesitamos de una gran carga de procesamiento pero que tengamos todo tipo de conectividad la siguiente son que vamos a ver en pantalla razón 9 por 20 es una solución compacta pero ya en este caso para aplicaciones en las que digamos el procesamiento gráfico va a ser un poquito más más avanzado más estresante en este caso vamos a basarnos en un procesador de qualcomm en el que como vemos aquí va a estar basado en dos núcleos de altas prestaciones de 2.3 gigahercios y otros dos de 1.6 gigahercios para tarea un poco de menos carga de trabajo con 4 gigas lp de dr4 así como un almacenamiento de 64 gigas pero también en este caso con aceleración hardware que soporta por ejemplo 4k 60 fps en este caso como vemos ya tenemos una solución que para aquellas aplicaciones de vídeo en las que vamos a necesitar una mayor carga de procesamiento pues una solución basada en formato son ya adaptado para ello además incorporado pues gps posicionamiento global gnss así como módulo de wifi y bluetooth incorporado dentro de la propia son al igual todo tipo de interfaz de entrada salida que soporta este tipo de son como hemos visto las anteriores de igual forma aquí tendríamos para que puedan hacerse una idea de la carrier board asociada a ésta a ésta son en la que vamos a tener toda esa conectividad que de la cual es compatible la son pues tener aquí ya todos esos conectores para poder integrar los de nuestras soluciones y desarrollar sobre eso sobre la siguiente son que vamos a ver con la siguiente placa que vamos a ver aquí ya van a ser placas sdcs y en este caso vamos a ver una también un poco particular la vts 8589 que es un equipo ya preparado para cartelería digital vale ya con el estándar para aquellos equipos paneles display en los que vamos a utilizar el estándar ops en el que vamos a conectarnos a esos display planos grandes por ejemplo para carteles digital y a tener toda la unidad de procesamiento en esta placa en este caso están basados en procesadores de nxp aquí vemos dos versiones y mx6 en quad core a un punto a un gigahercio y vamos a tener pues distintas versiones y con mayor capacidad de procesamiento la 4 plus o con simplemente de cuatro núcleos 2 gigas de memoria ddr3 8 gigas de encenamiento flash memoria cp incorporado aceleración hardware hasta 1080 y todos los conectores necesarios para poder conectarnos a esos display puertos ethernet usb hdmi etcétera para poder controlar esos displays de cartelería y directamente ya tiene una solución integrada a la cual pues cambiando él el módulo o la placa que yo necesite pues el adaptado para la carteles digital en este caso también pues con wifi incorporado dentro de la propia placa como vemos aquí ya tenemos una solución específicamente adaptada para para cartelería digital la siguiente que vamos a ver vale una pequeña son es una pequeña sbc vale básico el vab 630 es una solución de una buena relación calidad precio una solución sencilla para aquellas aplicaciones en las que pues con un procesador cortex a 9 dual core a un gigaherzio en este caso podemos tener una solución ya integrada con todo lo necesario con lo mínimo por lo menos con lo mínimo necesario para aquellas aplicaciones vale hdmi mini puerto puerto mini pc express usb ethernet etcétera etcétera entonces si necesitamos pues es un procesador dual core un giga a ver si una memoria de un giga almacenamiento no nos es suficiente con 4 gb por ejemplo hoy aquí podemos tener una solución ya integrada de bajo coste pues con todo lo necesario para poder desarrollar sobre ella no requerir pues etapas de diseño electrónico no tener que estar desarrollando específicamente la carrier board para adaptar los conectores que yo necesito etcétera entonces como vemos una solución sencilla para que las aplicaciones en las que por ejemplo si necesitamos procesar vídeo pues hasta 1080 y con todos los necesarios por lo menos los mínimos puertos necesarios para todos los equipos de aplicaciones y como vemos aquí que pueden cumplir con lo mínimo para nuestras aplicaciones la siguiente que vemos en pantalla es la uva de 820 en este caso es una solución de baja potencia digamos con menor consumo pero ya empieza a estar pensado para aplicaciones de computación digamos edge computing computación en la cual lo procesa en iot en la cual vamos a necesitar conectividad inalámbrica etcétera etcétera entonces aquí estaremos basados tendríamos dos por lo menos dos modelos en el cual están basados los procesadores de nxp el y mx 6 el 4 plus o el 64 a un gigahercio un giga de memoria ram 4 gigas de memoria flash incorporada procesamiento gráfico también hasta 1080 y después pues bueno todo lo necesario también como vemos aquí en pantalla integrado para por ejemplo tener wifi y todo lo necesario para las aplicaciones en las que ya empezamos a necesitar un poquito más de procesamiento entonces como digo el son soluciones ya completas ya directamente sacar de la caja y empezar a trabajar sobre ellas para conectarlo a nuestras aplicaciones la siguiente que vemos en pantalla la web 950 sistema también sin ventilador como hemos estado viendo pero en este caso ya están ya empieza a ser un poco más potente y está pensado pues por ejemplo para aplicaciones de inteligencia artificial de las cosas en la iot en este caso hace uso de procesadores de mediatek octa core que como vemos aquí tendría cuatro procesadores de un cortex a 73 de 2 gigahercios 4 núcleos a 73 y otros 4 núcleos a 53 a 2 gigahercios con versiones a 2 con 2 o 4 gigabyte de lp de dr4 y 16 gigas de memoria flash incorporada bien unidad de procesamiento gráfico aceleración hardware incorporado hasta 1080 etcétera entonces ya empezamos a tener un equipo un poco más potente para aquellas aplicaciones en las que empezamos a necesitar de una mayor carga de procesamiento ya empezamos a hablar aquí de procesos de núcleos octa core también con wifi bluetooth incorporado para por ejemplo toda esa información volcarlo sobre la nube o sobre aquellos servidores o donde nosotros necesitemos transmitir toda esa información de igual forma como hemos visto en todas todo tipo de conectores entre las salidas y 12 spi gp yo hdmi ethernet usb digamos todo lo necesario para poder adaptarnos a cualquier tipo de aplicación hemos visto distintas soluciones vale basados en en formato son en formato sdc en soluciones con procesadores del propio fabricante día procesadores con el fabricante de otros fabricantes como logran familias de nxp de mediatek por ejemplo y con ellos vamos a poder digamos adaptarnos vamos a poder encontrar a aquella solución que más se adapte a nuestras nuestras necesidades para las aplicaciones una vez nosotros hayamos podido elegir a que el procesador a que el equipo son sdc que nosotros podamos necesitar vamos a poder disponer el fabricante nos va a proveer de toda aquella en documentación software kit de evaluación etcétera que vamos a necesitar para empezar a trabajar con ellos porque como comenté anteriormente al no estar basados en windows vamos a necesitar un poco de un conocimiento extra para poder compilar el sistema operativo por ejemplo para esa placa para ese módulo en concreto que tiene un hardware específico y que vamos a necesitar cargar unos drivers específicos en ese en este sistema operativo es el fabricante no va a poder que dispone de toda aquella documentación guías etcétera para poder desarrollar sobre ello en este caso estamos viendo en pantalla simplemente manuales para la uva de 630 en las que vamos a poder ver por qué contenido nos vamos a poder descargar todos los bcp para poder compilar nuestro sistema operativo todas las instrucciones para ir compilando el kernel de linux etcétera 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 para ir generando al final pues la imagen el bootloader el kernel para directamente cargarlo sobre nuestro sobre nuestro equipo y ya empezar a trabajar y desarrollar sobre él entonces como digo vamos a poder disponer de kit de desarrollo con paneles táctiles con display con distintos módulos etcétera para poder familiarizar nos poder con él empezar a trabajar de la forma más rápida y sencilla con todas sus soluciones bueno la siguiente lo siguiente ya que vamos a ver ya serían las soluciones del otro fabricante en el cual vamos a tener o a proveer de un gran número de productos basados en formatos son y sbs en este caso sería el fabricante este fabricante es una empresa con sede con sede la india y que está centrado en todo lo que sería soluciones en una ofrecer una amplia gama de soluciones en formatos son sbs y basados en múltiples múltiples procesadores mayoritariamente como vamos a poder ver de fabricante en xp pero también en distintos factores de forma que se ven es marc sodín y las unidades basadas en fp gas y y procesos unidades de procesamiento basados en fabricante del fraco con fabricante de los ceilings e inter en este caso también recalcar recalcar hay web es partner de ceilings vale es directamente un partner de ceilings y vamos a poder encontrar desde la web de ceilings directamente poder adquirir productos de ellos basados en unidad en equipos de ellos en dispositivos de ellos directamente ya en estos módulos de equipos de de aegos entonces como vemos no estamos hablando de un fabricante cualquiera sino que un partner ya también de ceilings para desarrollar todas esas aplicaciones estos equipos basados en productos de tan alto valor añadido tan importante como este tipo de cp gas de ceilings vamos a ver también vamos a hacer una pequeña recopilación porque como vamos a poder ir viendo tienen una gran configuración una amplia gama de configuración de todo tipo de procesamiento de procesadores etcétera entonces vamos a ir viendo de algunas familias de las que hacen uso hay web para desarrollar sus productos pero como digo tienen múltiples productos basados digamos el mismo formato pero cambiando el procesador o cambiando la memoria incorporada etcétera etcétera entonces vamos a empezar por esta hay web rainbow g15 m en formato sodium que es una som basado en el procesador en dn xp en el y mx basado en la familia y mx como vemos aquí vamos a poder tener distintas combinaciones tanto de 1 como 8 un gigahercio como 800 megahercios y vamos a poder elegir pues si quiero un único núcleo dos núcleos cuatro núcleos vamos a poder tener todas esas combinaciones de disponibles basados en este corte a 9 vamos a tener una solución compacta soporte para codificaciones y codificación vídeo 1080 con todos aquellos de todas aquellas interfaces de entrada salida pues ya las más comunes como más en la parte de la derecha guarda hdmi usb y 2s y 12 spi pwm etcétera 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 disponibles ya en este son basado en la familia y mx 6 como vemos también la ram va desde el 1 desde un giga o 512 megas en función de la versión de procesador que vamos a elegir pero también podemos elegir versiones con mayor capacidad con mayores memoria incluso también la memoria incorporada memoria flash incorporado también vamos a poder elegir versiones con mayor capacidad en este caso digamos una vida útil un plazo de vida útil de 10 años o más vale lo que sólo vamos a poder ver en todas las soluciones de agua soluciones pensadas en el futuro para directamente poder este tener un soporte de aquí a muchos años de temperatura rango de temperatura tanto comercial como industrial como podemos ver de menos 40 a 85 grados centígrados entonces ya tendríamos aquí una solución pasado en y mx 6 es bastante interesante para esas aplicaciones industriales que podamos necesitar vista de aquí a 10 años el siguiente que vamos a ver sería el modelo g 34 m o g 37 m que en este caso se basan en la familia y mx 8 pero la 8 m mini o nano de igual forma como también comentaba vamos a poder elegir distintas combinaciones si queremos que un único núcleo dual core 4 core y el tipo de procesador si lo queremos formato mini o nano en cuanto a la frecuencia entonces podemos llegar hasta un 4 core de cortex a 53 hasta 1.8 gigahertz además de un dual o 4 core también un cortex m4 corte de arquitectura rmv 8 64 bits codificación de vídeos de codificación de vídeos procesamiento gráfico también 2d 3d incorporado wifi y bluetooth 5.0 ethernet dual ethernet entonces como vemos también aquí en pantalla en la tabla de la derecha también es expandable por ejemplo una expansión podemos ampliar la memoria que partimos desde el 1 giga lp de dr 4 8 gigas de memoria flash corporado etcétera también en formato de rango de temperatura industrial como vemos también de wifi bluetooth incorporado todo tipo de interfaz que soporta también tenemos aquí una solución en un formato bastante reducido para poder incorporar en una carrera árbol que ellos también vamos a ver al final también tienen carrera por disponibles de una solución que podamos por ejemplo también si en el futuro necesitamos una unidad con una mayor carga de procesamiento etcétera poder elegir también los cuantos núcleos cuántos cores requerir en este el siguiente y vamos a ver es el rainbow g 27 m que en este caso es está basado en el imx 8 quad max o 4 plus pero en este caso en formato smart vale una arquitectura para smart mobility para aquellas aplicaciones un tamaño de radiados reducidos con la compatible con el estándar smart web 2.1.1 para aplicaciones de bajo consumo en aplicaciones de movilidad por ejemplo es como vemos aquí vamos a tener versiones también de poder elegir con mayor carga de procesamiento no con cuatro núcleos a 1.2 gigaherzios cortex a 53 o 2 y 2 núcleos a 72 a 1.6 además de núcleos cortex m.4 que viene incorporado como vemos aquí pues procesamiento ya en este caso hasta 4k a diferencia de los anteriores que tenemos 1080 wifi incorporado bluetooth incorporado dual ethernet ya empezamos a podemos tener memoria ya está a 8 gigas lp de dr4 memorias que flash de mms que va desde los 16 hasta los 256 gigas pues como vemos aquí en pantalla pues todo tipo también de conectividad o por lo menos de estándares de entrada y salida que soporta pues todo tipo de interfaz y ya después con la carrier board pues poder tener toda esa conectividad como vemos aquí una solución también ya en otro tipo de formato en otro factor de forma como es el smart una solución que para aquellas aplicaciones de transporte por ejemplo la que necesitemos también de una mayor carga de procesamiento porque vamos a gestionar imágenes 4k por ejemplo pues aquí tenemos una solución bastante interesante en un tamaño bastante reducido ahora vamos a ver dos módulos el primero de ellos es este el rainbow g 46 m que son dos módulos que son en formato soldable vamos a ver un poco la peculiaridad o la particularidad que tienen estos módulos que lo que nos va a permitir es tenerlos en un formato soldable basados en el estándar osm vale un estándar internacional en este caso en el que vemos en pantalla está basado en un procesador de la familia y mx 88 x lite vale con dos cortes a 35 y un corte x m4 o por ejemplo si queremos la versión de un único núcleo pues con un corte x a 35 que en este caso ya está pensado o ya cumple digamos con el estándar del as u 104 para todos aquellos módulos destinados a la industria de la automoción en este caso este tipo de este módulo en particular vale que viene ya con esa compatibilidad para esa y para esas aplicaciones de automoción ya viene con unidades de v2b para vehículo a vehículo v2x para la telemática de vehículo de conectividad las comunicaciones de los vehículos digamos que son unas soluciones especiales ya pensadas para estas aplicaciones de transporte y de vehículos entonces tenemos aquí una solución que como vemos aquí cumple con el estándar osm y sólo son 30 por 30 milímetros es una solución soldable que lo que nos va a permitir es una vez lo podamos soldar en nuestra placa mayor resistencia frente a los golpes vibraciones etcétera lo que nos va a permitir una mayor resistencia pues en esas aplicaciones de transporte como comentaba anteriormente en las que los golpes las vibraciones etcétera el traquetello los baches etcétera pueden afectarnos a nuestros equipos entonces en este caso ya una solución pensado para transporte con todos esos módulos digamos o toda esa unidad v2v v2x etcétera y podemos ya como vemos aquí partir desde los 2 gigas lp de dr4 hasta y hacia arriba igual que 8 gigas de memoria flash como vemos lo interesante de esta solución es que ya es una solución soldada y en la siguiente solución que hemos en pantalla las que 40 m es una versión basada en el imx 8 m plus pero también soldable en este caso ya tendríamos wifi incorporado bluetooth incorporado también poder sostener soluciones de cuatro núcleos córtex a 53 el procesamiento gráfico vídeo y todo ello con el estándar osm para también ese tipo de aplicaciones en las que tengamos que requerir cumplir con este tipo de factor de forma podría también con el factor con el tramo de temperatura industrial de menos 40 85 grados memoria flash desde los 16 gigas a 256 como vemos bastante completa para un factor de forma tan chiquito como 45 por 45 milímetros para aplicaciones de machine learning inteligencia artificial etcétera etcétera una solución bastante a tener en cuenta la siguiente que vemos en pantalla ya serían en formato sbs vale que vemos aquí el g15 ese es un sbs basado en el imx 6 en formato pico y tx como hemos visto también podemos elegir un único núcleo dual quad core a un giga de cio u 800 megas entonces ya tenemos aquí una solución integrada en todo en uno en una sbs con que partimos desde un giga de memoria de memoria ram según la versión de cuántos núcleos dejamos o 512 así como una memoria flash de 4g de igual forma pues puertos micro sd todo tipo de conectores etcétera etcétera como vemos aquí en pantalla al final la mayoría de la mayoría de todos estos conectores de todos estos sbs etcétera cumplen con los mínimos conectores o interfaces que vamos a necesitar nuestras aplicaciones así que sería ya ir un poco al procesador oa la memoria ram que vamos a necesitar para decantarnos por uno el siguiente modo lo que vemos en pantalla es el g34s o g37s y como teníamos antes en formato son pero en este caso vamos a tener el 8 el imx 8n mini o nano pero ya en formato sbs ya en formato ssn que vamos a tener pues todo la toda la conectividad incorporado dentro la propia placa wifi bluetooth así como como vemos también poder elegir todo tipo de procesadores y de núcleos desde 1 2 y 4 núcleos entonces como vemos también pues en función al final todo se va a reducir a cuánto procesador que procesaban bien necesitar cuánta memoria ram cuánta unidad de cuánto almacenamiento cuánto gira puede necesitar porque mayoritariamente van a cumplir con todos esos conectores que necesita incluso me van a aportar wifi bluetooth gps etcétera bien soluciones aquí bastante interesante para esas aplicaciones las que lo necesitamos todo integrado y por último de la zona que vamos a ver aquí sería la g40s que si nos fijamos bien en pantalla vemos que está haciendo uso de las del g40 m que era el módulo soldado entonces directamente hay wisp ya directamente crea una sbs basado en ese módulo soldable de imx 8n quad core dual core pero ya directamente lo suelda dentro de la placa con todos los componentes todos los conectores necesarios y tener ya un módulo completo basado en esta familia de procesadores de nxp ya tenemos una solución en formato pico y tx con todo lo necesario para poder trabajar wifi bluetooth y todo tipo de conectividad entonces movemos vamos a tener todo tipo de soluciones disponibles y adaptables a nuestras soluciones ahora por último vamos a ver digamos está un poco clasificado por separado que serían los módulos que comentamos al principio de computación de altas prestaciones y vamos a hacer uso de equipo de dispositivos tanto de ceilings como de intel en este caso vamos a integrar unos dispositivos que tengan dentro de su propio del propio encasurado dentro del propio componente una parte de un sistema de procesamiento y una parte lógica programable o fpg avalto se vamos a tener la parte de procesamiento basados en núcleos en córtex a rm y después tener la parte fpga todo ello integrado dentro del mismo componente para todas aquellas aplicaciones ya mucho más exigentes videovigilancia en 4k redes neuronales neuronales medicina e industria de pero altas prestaciones defensa etcétera etcétera entonces aquí vamos a tener una solución bastante potente para esas aplicaciones en las que voy a requerir de un gran procesamiento vale en pantalla vemos el rainbow g36gs y es hace uso de la familia de ceilings la think ultra scale plus en este caso podemos basarnos en el z2 3 4 y 5 como vemos en la tabla de la derecha vale al final tenemos las características del sistema de procesamiento y del sistema de la parte lógica programable vale cuántas celdas lógicas podemos tener disponibles dentro de lo que sería la parte de la fpga y qué procesadores vamos a tener dentro de la parte de procesamiento vamos a estar basados en en cortex a 53 watts o dual core a 1.5 gigaherzios y después como vemos en la parte de portal lógica programable por atrás de 256k celdas lógicas con transcibes de tipo gth a 412 gigabits por segundo y como vemos aquí todo tipo de las memorias necesarias pues para cada parte de la parte de procesamiento o la parte de programación lógica no sé vemos aquí una solución en la que vamos a poder gestionar vídeo 4k ultra alta definición el conector incluido sgp para fibra wifi bluetooth entonces para todas aquellas aplicaciones exigentes en las que vamos a poder trabajar con vídeo y necesitamos trabajar en tiempo real etcétera pues tener aquí una solución ya bastante potente y bastante compacta como vemos para este tipo de aplicaciones la siguiente tendríamos aquí una son la g30 m que haría uso de también de ceilings pero la aceptado 4 5 y 7 vale también dual o 4 cores a 53 a 1.5 pero ya empezamos a tener pues la parte de exportar digamos la parte de gtg a mayor es más cantidad de canales de transcibes vale en este caso 16 canales a 16.3 gigabits por segundo cuatro canales también de tipo gtr y digamos como vemos aquí grados industriales etcétera etcétera entonces ya empezamos a aumentar lo que sería la parte de la parte de exportar lógica programables la parte de la lógica programable para poder aumentar esa capacidad de procesamiento y disponer de un mayor capacidad de digamos de diseño a nuestras aplicaciones cada vez más y más y más exigentes como vamos teniendo hoy día pero el siguiente que vemos en pantalla ya sería la versión el g35 m que hace uso de la z u 11 17 y 19 de ceilings entonces ya seguimos teniendo el mismo procesador pero como estamos viendo vamos aumentando la parte de lógica programable en este caso ya 16 canales de transcibe de tipo gt y 32 puntos 75 gb por segundo 32 canales gt h a 16.3 4 canales gt h a 6 gb por segundo grados industriales disponibles entonces como vemos aquí ya la parte de lógica programable es la que va creciendo y creciendo y creciendo en capacidad para poder adaptarse a todas estas aplicaciones cada vez más y más exigentes y por último también un producto nuevo que en este caso puede sorprender un poco porque de intel vale el 45 m estamos basados en el stratix 10 de la fpga de intel porque uno tiene en mente intel x86 pero en este caso y es una fpga digamos de intel que la parte de procesamiento de la unidad de procesamiento está basado en un quad core a rm córtex a 53 hasta 1.5 gbhs y de igual forma pues la parte lógica programable pues tenemos también los distintos tipos de transcibe para la parte lógica programable más cantidad de canales etcétera etcétera entonces vamos a tener también distintas versiones distintas configuraciones disponibles para poder tener mayores elementos lógicos mayor unidad lógica para poder tener más capacidad de procesamiento en esta parte lógica programable y poder adaptarla pues como digo videovigilancia 4k redes neuronales aplicaciones de medicina en el procesamiento en cantidad de imagen industria defensa de aplicaciones militares etcétera 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 como hemos visto vamos a poder tener soluciones para cualquier tipo de sector y de aplicación de igual forma que comentaba anteriormente con el fabricante vía el fabricante airway que yo no fuese mostrando antes las carrier board disponibles para cada uno de ellos vamos a tener también disponibles todo tipo de equipos de desarrollos y de carrier board adaptados a cada una de las son que hemos visto en este caso pues para tener un display con panel táctil ya incorporado conectividad inalámbrica si necesitásemos añadir a esa zona etcétera etcétera entonces vamos a poder tener incluso accesorios disponibles como disipadores para cada uno de estos son o lo que nosotros necesitamos y nos van a proveer también de toda la documentación software contenido documentos chivos etcétera etcétera para poder trabajar y empezar a trabajar sobre ellos y desarrollar lo más rápido posible entonces como hemos visto en este en esta webinar hemos dado un repaso las distintas soluciones basados en la red que disponemos desde las soluciones más sencillas vale para aplicaciones muy sencillas de como de ticketing vendí o simplemente de carteles digital en las que gestionar muy poca información pero si necesitamos mucha conectividad hasta ya cada vez como van creciendo como cada vez van siendo más potentes incluso en espacios cada vez más reducidos para ya aplicaciones en las que podamos empezar a gestionar 4k ultra alta definición aplicaciones de defensa aplicaciones industriales potentes necesitar fpga etcétera etcétera y todo ello como vemos seguimos manteniendo el factor de forma bastante reducido entonces cada vez integramos más y más procesamiento en una en un dispositivo bastante reducido y bastante sencillo digamos para lo que nos podíamos imaginar entonces espero que les haya podido resultar interesantes pero que hayan podido por lo menos conocer algunas nuevas familias algunos nuevos formatos por ejemplo el soldable que son formatos bastante novedosos en la industria y estos últimos estas últimas unidades que integra unidad de procesamiento con unidades de lógica programable con la fpga entonces espero que les haya podido resultar interesantes si tienen cualquier duda no duden en consultar con nosotros pues mira necesito tanto procesar tanto procesador tal procesador tal capacidad de memoria ram etcétera y nosotros poder adaptarnos y buscar pues cuál es la solución que mejor encaje para el tipo de aplicación que ustedes tengan en mente en sus desarrollos y poder desarrollar de forma rápida sencilla y con lo justo y necesario para sus aplicaciones presentes y futuras muchas gracias a todos por su asistencia muchísimas gracias carlos menuda presentación ha sido así de extensa pero en tiempo en un tiempo muy reducido como bien ha dicho carlos hemos visto múltiples soluciones la idea es un poco pues presentar soluciones para prácticamente todas las aplicaciones que podemos encontrar en el mercado industrial en estos momentos sabemos que la gama es muy amplia las necesidades en cada aplicación son las que son a veces son precio otras veces son procesamiento etcétera lo que podemos hacer por todos vosotros es ayudaros en la selección y luego en lo que es la parte de implantación y demás así que vamos sobre la hora no tenemos preguntas en el chat carlos yo creo que ha quedado bastante bastante claro a todos los asistentes pues daros las gracias por la asistencia y por y por aguantarnos jeje ahora posteriormente subiremos a nuestro blog tanto la presentación en vídeo que grabamos como lo que es la documentación transparencias etcétera nuestros comerciales quedan a vuestra entera a vuestra entera disposición y contactarán con vosotros para facilitaros también una copia de la presentación y bueno quedamos a vuestra entera disposición para para lo que podáis necesitar así que nada muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos veros en próximos webinars buenos días y nos vemos gracias a todos por la asistencia